Ella vino en dos autobuses y un tren. Él vino en su coche. Él vino con muletas. Ella vino de trabajar. Él vino de buscar trabajo. Y para todos ellos vino el gol. Nos une creer. Nos une el fútbol. Nos une una Coca-Cola. Creer es para todos. Creer es para todos.